bienvenidos amigos leonardo aviola está en la casa leonardo aviola recordarán que fue el manager de los beatles pero es que cuando acabó la conversación soltó la bomba encima de esta mesa no sólo fue el manager de los beatles sino que fue el manager de los rolling stones aquí leonardo de verdad no nos dejó a todos porque eso era como un secreto pero cómo puede una persona haber llevado a los dos grupos más famosos más importantes casi de la historia del pop sí 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 ese ha sido yo qué tiene usted que decirnos de los rolling stones cuando murieron los a ver no puedo seguir porque tienen una gira que van a que van es que van a venir a tocar a bien a españa pero no están muertos bueno dígamelo usted si usted me dice que murieron estos son falsificados seguro seguro que acaba de estallar no una bomba convencional una auténtica bomba de neutrones yo creo yo creo que fui a su funeral pero usted de todos de los cuatro murieron todos en un taxi pero fueron de a ver fueron a hacer una actuación a dónde y se estrellaron con el coche dónde 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 iban a actuar me parece que fue a polo a polo al apolo de barcelona oa una ciudad una ciudad que se llamaba polo o apolexis a lo mejor era polertis en grecia sí 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 apolepsis lo que pasa que hubo unos cuatro chicos que le hacían los chicos de filadelfia e hicieron como si fueran ellos se produjo el cambiazo ya en ese mismo en ese mismo momento los que tocaron en el mítico concierto de apolexis si no son no no eran los rolling stone no 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 pero estos chicos se maquillaron se pintaron todo lo que me dice estaban ya preparados esperando el accidente si esto fue todo pero no pero un asesinato mejor fueron hasta el entierro y todo pero luego pero a ver leonardo no 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 me no me no se da cuenta que no los datos no casan si hay un accidente y ya están unos señores preparados para ir a cuando se les entier se les enterró rápido allí se les dio sepultura en la misma carretera no la misma carretera no pero casi casi fue muy en secreto todo no se supo que se habían matado hasta bastante tiempo después pero usted es consciente de que lo que está diciendo aquí hoy puede cambiar la historia de la música para siempre puede ser pero esto no lo sabía nadie alberto lo siento mucho pero te encuentro que estás como como voy a estar entonces la historia de que paul mccarney no es paul mccarney porque conoce usted la historia paul mccarney también dicen que fue sustituido claro eso también es cierto y los demás también lo que pasa lo que pasa que ya dejaron la música los beatles sí 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 porque algunos en el accidente pues quedaron bastante mal los beatles también le ocurrió a lo mismo sí en un taxi también no no eso fueron en un autocar y se estrelló también el autocar porque estas personas que tienen estos imanes perdón los imanes son malos y manes son gente que tienen mucha fama mucha cosa pero entonces hay como una una maldad en el aire y hay muchos que pues un poquito esotérico que mueren pero sólo una cosa que que me ronda por la cabeza el autocar de los beatles y el taxi de los rock stones chocaron chocaron fue el mismo accidente verdad sí en apple lexis sí y entonces hay nadie lo sabe pero allí se quedaron como se quedaron y ahí esturrados en la carretera entonces los músicos más importantes de la entonces entonces no están todos juntos en una fosa común en grecia esto es muy fuerte muy fuerte fuerte y lo tenían todo muy en secreto ahora no sé yo no creo que me metan en la cárcel por decir estas cosas la cárcel no sanatorio la cárcel no creo no no porque lo he dicho pero con usted sabe que los abogados de los rolling stones son muy potentes y que puede tener usted problemas con lo que está diciendo aquí hoy verdad no 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 pues ya lo sabe pero bueno usted puede recibir una notificación ahora a mí puede meterse usted en problemas muy graves pero yo tengo que decirte una cosa que a mí me tendrían que dar una indemnización hombre por decir la verdad si una indemnización por decir la verdad esto es algo nuevo que se ha inventado usted no no pero es la pura verdad nadie lo sabía todo esto porque hasta tú has puesto cara de tiene pruebas bueno yo cuando fue el accidente yo pasaba por allí las pruebas son que yo les quité los anillos los relojes perdón 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 usted fue a empezó a quitar de recuerdo de recuerdo lo tengo en mi casa leonardo usted usted leonardo usted es basura usted es basura no sé basura usted se encuentra en un accidente aunque no sean los mitos y los rolling stone usted encuentra un accidente en la carretera con ocho personas y se puede quitar los relojes y la cadena estaban difuntos ya ya hombre a lo menos por el recuerdo que fue la sortija los relojes ya me quedó una cadena que me costaba mucho de sacársela al difunto pero los otros sí pero lo tengo guardado como un recuerdo pero no es por nada porque yo ni lo he vendido ni lo he hecho nada leonardo por su propio bien calle ya o sea no diga ni una palabra más de esta historia por su propio bien si acaso de esto tú ves que de eso pues no lo digas no lo emitiremos no lo mitas porque si ves que me va a hacer mal vamos a dejarlo aquí que la gente reflexione sobre esto y damos por finalizadas esta primera temporada de conversaciones con leonardo a viola yo intentaré cambiarme la camisa de cara a la de la yo que viene y y gracias por estoy muy agradecida yo por eso como muy muy agradecida muy ay es verdad yo no sé por qué siempre digo eso yo creo que es porque siento algo ahora estoy muy agradecida no sé si podré decirlo bien o mal estoy muy agradecido con todos vosotros espero que os haya gustado todas mis conferencias conferencias y pienso que el año que viene si dios quiere bueno el año que viene o cuando sea volveré a las a las ondas pero tengo que deciros que será la primera vez que la gente me reconozca porque yo tendré las fotos míos puestas y por las calles y eso y entonces veréis quién soy muchas gracias por todo berto romero sigue con nosotros prorrogamos dos nuevas fechas en el teatro borrás de barcelona viernes 11 y 18 de julio entradas en ticketmaster y grupbalana.com un saludo